El agua Ahí está Oscar Aquí estábamos vosotros antes Cuando estábamos chavitos ¿Verdad? Ahí en el agua, ahí en Piedemosa Ahí donde hay vida de tu tío ¿No eres? ¿Mi tío este? ¿Tu tío está bien? Sí, tu tío afuera Bueno, mucha gente que la apoya Y que está de acuerdo en este recorrido Pero lo que más hemos escuchado Pues obviamente son estos reclamos Después de que se han pasado todos estos días Bajo el agua, muchos enfermos Algunos, incluso sin comer Personas que han tenido que estar recibiendo alimentos A través de los servicios de emergencia Quienes han estado trasladando en lanchas Por las diferentes calles de estas colonias Para poder tocar en su puerta Para poder tocar una ventana Y pasarles comida a través de esa ventana Porque son personas que continúan atrapadas En sus viviendas ya desde hace 19 días Así que bueno, pues ahí vamos Continuamos, hemos cruzado Avenida Solidaridad Ahora nos encontramos En otra colonia Que se le llama San Miguel Jacalone Es lo que nos dicen los vecinos También es otra colonia de las afectadas De todas estas inmediaciones Y bueno, Jaime, pues ahí tú lo ves Simplemente la gobernadora ya dio su palabra Va a continuar con este recorrido Y en cuanto le den una solución Ella misma se lo hará saber a toda esta comunidad Pues vamos a estar muy, muy al pendiente De la respuesta que se deja por parte del gobierno Respuesta a estas semanas Días de angustia De esos sobran Y pues de no tener claro que Y quién nos puede apoyar A estas miles de familias Y con gracias por Hoy no se le va a responder Oye Cuando está emotional Tengo un baño ¿Baja de pagar hijo? ¿Eh? Oye ¿No sé qué esuperص Si es ese Y bueno, pues vamos a estar investigando qué es lo que ocurrió en ese sentido, Liz. Así es, hay que recordar que la persona que murió por una descarga eléctrica fue cuando la comunidad de la gente de los héroes de Chalco, que fue cuando se inundó, cuando mi compañero es malo, me huyó de la noche con estas inundaciones, nosotros destruimos...